Hola y bienvenido a InterSpanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. ¿Has visto un mamut o un tigre dientes de sable últimamente? ¿No? ¿Te gustaría hacerlo? Bueno, hoy te voy a llevar a la época pleistoceno para que te enteres de estas maravillosas criaturas. A veces estoy aquí pensando de qué más platicarte y nada se me viene a la mente. Así que una tarde, mi hijo me dijo, ¿por qué no te hablaba del Museo de la Brea Tar Pits en Los Ángeles? Y eso mismo voy a hacer. Si a ti te gustaría oír de algo especial, mándame un correo electrónico a interspanishpodcast.com y te mencionaré en el próximo episodio por tu sugerencia. A menudo me olvido de la historia única de Los Ángeles, California, cuando conduzco a través de los enormes edificios que componen esta jungla de cemento. Pero en un momento dado, enormes criaturas caminaron por esta tierra, pero muchos de ellos quedaron atrapados y preservados en la Brea Tar Pits, los pozos de Alquitrán. Hoy nos vamos a ir por el túnel del tiempo y viajar hasta la era del hielo o la edad glacial, a los periodos geológicos en los que se produce un intenso enfriamiento del clima terrestre, que a su vez produce el congelamiento de las aguas, la expansión de las masas de hielo polar y la aparición de hielos continentales. En esta era, grandes animales como los mamuts, el tigre dientes de sable, el gran perezoso, abundaban por esta zona. ¿Estás listo? Abrígate bien y vámonos. La Brea Tar Pits es un grupo de pozos de Alquitrán que está localizado en Hancock Park en la zona urbana de Mid-Wilshire en Los Ángeles, California. El Alquitrán, también conocido como asfalto, betún o chapopote, es una mezcla de brea que es un material viscoso, pegajoso y de color negro. Actualmente, se usa para la construcción de carreteras y autopistas. El museo llamado George C. Page se dedica a investigar estos pozos de Alquitrán y exhibir especímenes de los animales que murieron ahí. La Brea Tar Pits es un monumento nacional natural registrado y es sin duda una puerta de entrada a la era del hielo, justo en el corazón de Los Ángeles. Este lugar tiene muchas cosas interesantes para ver. El museo alberga algunas cosas geniales, por lo que vale la pena verlo en tu próxima visita a Los Ángeles. Alrededor de 1910, la ubicación representada se describió como los campos petrolíferos de Salt Creek, a siete millas al oeste de Los Ángeles. Hoy, este lugar se encuentra en el centro de Los Ángeles, testimonio de la expansión urbana moderna, pero los pozos y depósitos de asfalto aún permanecen. Estos pozos de Alquitrán de la Brea contienen uno de los conjuntos más ricos, mejor conservados y mejor estudiados del Pleistoceno, una división geológica que pertenece al periodo cuaternario y abarca las últimas glaciaciones, un fenómeno en el cual grandes extensiones de tierra se cubrieron con una inmensa capa de hielo. El Alquitrán se ha filtrado desde el suelo en esta zona por decenas de miles de años y suele estar cubierto de polvo, hojas o agua. Durante muchos siglos, el Alquitrán conservó los huesos de los animales atrapados, como vertebrados, incluidas al menos 59 especies de mamíferos y más de 135 especies de aves. Los fósiles de los pozos de Alquitrán dan testimonio elocuente de la vida en el sur de California desde hace 40.000 a 8.000 años, además de los vertebrados, incluyen plantas, moluscos e insectos, más de 660 especies de organismos en total. El pozo de Alquitrán central es el que siempre ves en las fotos y tiene un camino que te lleva por todo alrededor. La mayor parte del pozo está encerrado en una cerca de 10 pies de alto, pero hay una sección con un puente que no tiene la cerca. Si estás buscando la mejor vista, dirígete a esta área, ya que no tienes las barreras de la cerca que bloqueen tus fotos. Los pozos de Alquitrán se formaron cuando el petróleo crudo se filtra a la superficie a través de fisuras en la corteza terrestre. La fracción ligera del aceite se evapora, dejando atrás el Alquitrán pesado o asfalto en charcos pegajosos negros. El Alquitrán de estos pozos de la brea fueron utilizados durante miles de años por los nativos americanos locales, como pegamento o para darles a las canastas y canoas una capa impermeable. Tras la llegada de los europeos, el Alquitrán de estos pozos fue extraído y utilizado para construir los techos de las casas de los habitantes del cercano pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles. Al principio se pensó que los huesos que se encontraban ocasionalmente en el Alquitrán eran de ganado desafortunado. No fue hasta 1901 que se llevó a cabo la primera excavación científica de los pozos. Los científicos de la Universidad de California en Berkeley, en particular el profesor John C. Merriam y sus estudiantes, fueron unos de los primeros investigadores en trabajar en los fósiles de la brea. Hoy en día, el Museo George C. Page, justo al lado de los pozos, exhibe una gran cantidad de fósiles de la brea. La vida en Los Ángeles era algo más fría y húmeda hace 40.000 años que en la actualidad. Muchas de las plantas y animales atrapados en la brea son casi idénticas a las especies que aún viven en el área. Sin embargo, varias de las especies de animales grandes que se encuentran atrapados en la brea ya no se encuentran en América del Norte. Caballos nativos, camellos, mamuts, mastodontes, bisontes de cuernos largos y gatos dientes de sable. Y ya te hablaré de estos increíbles animales en unos momentos. La formación de los pozos. Los pozos de alquitrán están compuestos de petróleo pesado, como se mencionó antes, que se filtra de la tierra en forma de petróleo. En Hong Kong Park, este alquitrán llega a la superficie y forma charcos. Charcos es una palabra que quiere decir una pequeña colección de líquido, como cuando llueve y el agua se colecta en las calles. Esos son los charcos. Los pozos de alquitrán visibles ahora fueron criados por excavaciones humanas. El pozo del lago fue originalmente una mina de asfalto y los otros pozos visibles se produjeron como resultado de los exploradores que excavaron más de 100 sitios entre 1913 y 1915 en busca de huesos de grandes mamíferos. Estos depósitos de alquitrán se cubrían con agua, polvo u hojas, entonces los animales no se daban cuenta y entrarían, quedarían atrapados y morirían. Los depredadores entrarían para comerse a los animales atrapados y también quedarían ellos mismos atrapados. A medida que los huesos de un animal muerto se hunden, el asfalto los empapa y los envuelve de color marrón oscuro o negro. Así que se han extraído del alquitrán fósiles espectaculares de grandes mamíferos, pero el asfalto también conserva microfósiles, restos de madera y plantas, huesos de roedores, insectos, moluscos, polvo, semillas, hojas e incluso granos de polen. En el Museo George C. Page se exhiben ejemplos de algunos de ellos. La datación radiométrica de madera y huesos conservados ha dado una antigüedad de 38 mil años para el material más antiguo conocido de las filtraciones de la brea. Los pozos también atrapan organismos de la actualidad, por lo que la mayoría de los pozos están cerrados para proteger a los humanos y a los animales. Los nativos americanos chumash y tongba que vivían en el área construyeron barcos como ningún otro en América del Norte, antes del contacto con los colonos usando la madera de troncos de árboles secoya decaídos del norte de California. Los chumash, que se cree que llegaron al área de Los Ángeles hace unos 3 mil años, se encontraban en el área de Malibú del condado de Los Ángeles, aunque en su mayoría vivían en partes de los condados de Ventura y Santa Bárbara. Siendo un pueblo marinero, los nativos chumash pasaban gran parte de su tiempo construyendo pequeñas embarcaciones y pescando. Eran artesanos más sofisticados que sus vecinos tongba o gabrileños del sur. Cuando llegaron los primeros misioneros españoles, se creía que había hasta 22 mil chumash. Sin embargo, como sucedió con los otros grupos nativos, su población, comunidades y cultura desaparecieron rápidamente tras la llegada de los europeos. En 1906, solo había 42 supervivientes conocidos. Hoy en día, alrededor de 2 mil personas afirman ser descendientes de chumash, la mayoría viviendo en los condados de Ventura y Santa Bárbara. Los tongba o gabrileños, que se cree que llegaron al área de Los Ángeles desde el desierto de Mojave, hace más de 2 mil años, fueron las personas que salieron en canoa para saludar al explorador español Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, a su llegada a las costas de Santa Catalina y San Pedro. Cabrillo declinó su invitación a bajar a tierra para visitar. Los españoles inicialmente los llamaron gabrileños, después de someterlos por su cercanía a la misión San Gabriel. Aquí los seguiré llamando Tongba, como eran originalmente llamados, y habitaban la parte sur de lo que hoy es el condado de Los Ángeles, la parte norte del condado de Orange y una parte occidental de los condados de San Bernardino y Riverside. Se estima que había entre 5 mil y 10 mil habitantes viviendo en esa región cuando los primeros colonos españoles llegaron en 1781 para establecer Los Ángeles. Hay 31 sitios conocidos que se cree que fueron pueblos de Tongba, cada uno de los cuales tenía entre 400 y 500 chozas. En cada aldea, un cacique hereditario ejercía una autoridad casi total sobre la comunidad. Un grupo de exploradores españoles, liderados por Gaspar de Pórtola, hizo el primer registro escrito de los pozos de Alquitrán en 1769. El padre Juan Crespi escribió, Mientras cruzaba la cuenca, los exploradores informaron haber visto algunos pozos de Alquitrán saliendo del suelo como manantiales, y el agua corre por un lado y el Alquitrán al otro. Los exploradores informaron que habían encontrado muchos de estos manantiales y habían visto grandes pantanos. Lo suficiente, dijeron, para calafatear sus embarcaciones. Calafatear quiere decir cerrar las coyunturas de las maderas de una embarcación con Alquitrán u otra sustancia semejante para que no entre el agua para hacer las embarcaciones impermeables. La Brea Tar Pits y Hancock Park están situados dentro de lo que una vez fue el Rancho La Brea, ahora parte de la zona urbana de Los Ángeles en el distrito de Miracle Mile. Durante algunos años se encontraron huesos cubiertos de Alquitrán en la propiedad del Rancho La Brea, pero inicialmente no se reconocieron como fósiles porque el rancho había perdido varios animales, incluidos caballos, ganado, perros, incluso camellos, cuyos huesos se parecían muchos a varios de las especies fósiles. Inicialmente confundieron los huesos en los pozos con los restos de antílopes o ganado que se habían enlodado. William Warren Orkut fue un geólogo petrolero a quien se le atribuye el descubrimiento y reconocimiento por primera vez de que los huesos de animales atrapados en los charcos de asfalto eran fósiles prehistóricos en el rancho Hancock. Los fósiles encontrados en la Brea Tar Pit han sido mencionados en literatura científica desde 1875, pero no fue hasta que Orkut colectó fósiles de los pozos de tigre, dientes de sable, lobo temible, que es como un dire wolf en inglés, perezosos gigantes y otros más. Y fue hasta entonces que la comunidad científica reconoció el valor y la importancia de la Brea Tar Pit en el entendimiento de la flora y fauna que existió en Norteamérica en la época pleistoceno del periodo cuaternario de la era cenozoico. Durante el pleistoceno, grandes extensiones de tierra se cubrieron con una inmensa capa de hielo, fenómeno denominado glaciación. Debido a las condiciones climáticas, las capas polares crecieron y los hielos avanzaron hasta el paralelo 40 en algunas zonas. El nivel de los mares se redujo aproximadamente 100 metros y la fauna y flora se desarrollaron de acuerdo con el clima. El predominio de los mamíferos se consolidó y algunos de sus representantes más destacados son gliptodon, un tipo de armadillo, y simlodon, el tan conocido tigre dientes de sable. El género de los mamuts se mantuvo durante gran parte de este periodo. Los animales típicos de esta era entonces fueron el mamut, el reno, el rinoceronte lanudo, lobos terribles, osos de cara corta, leones americanos, perezosos terrestres, etc. Muchos fósiles de mamíferos del pleistoceno son considerados típicos de las eras de hielo que afectaron a grandes áreas del mundo y vivían en estas tierras cuando los primeros seres humanos llegaron al continente americano hace más de 20.000 años. Todos ellos desaparecieron en épocas relativamente recientes y actualmente existe un interés considerable en tratar de establecer las causas de dicha desaparición. Los paleontólogos adjudican estas extinciones a un gran número de causas polarizadas en dos grupos principales. Una, causas climáticas. Una explicación es que los climas y el medio ambiente cambiaron rápidamente al retraerse de nuevo los casquetes polares y los grandes mamíferos en particular fueron muy vulnerables a estas perturbaciones. Se eliminaron las sabanas y avanzaron los desiertos. Segunda causa, la hipótesis de la caza excesiva. La segunda teoría sostiene que la expansión de las poblaciones humanas ejerció una presión especial sobre los grandes mamíferos que fueron exterminados por la caza. El modo de vida del hombre de Neandertal, quien fue una especie extinta del género Homo, estaba adaptada al frío externo que habitó en Europa, Oriente y Asia Central. Era tipo cazador, recolector muy sencillo y así conseguían comida, ropa, leña y materiales para sus herramientas y cabañas. Se caracteriza por el uso de útiles de piedras talladas. La caza era poco importante al inicio, pero a medida que el cerebro humano se va desarrollando, la caza va adquiriendo mayor importancia. Durante al menos cuatro milenios, muchos de estos gigantes fueron víctimas fáciles de las lanzas de nuestros antepasados. Expertos cazadores que se aprovecharon de la inexperiencia de estos colosos con nuestra especie, una criatura relativamente pequeña y por ello poco amenazadora, pero que sin embargo tenía ya mucho tiempo de ser el animal más peligroso de la tierra. El hombre. En los ecosistemas actuales, los herbívoros son mucho más abundantes que los carnívoros. Por tanto, es curioso que en la brea alrededor del 90% de los fósiles de mamíferos encontrados sean carnívoros. La mayoría de los fósiles de aves también son depredadores o carruñeros, incluidos buitres, cóndores, águilas y aves gigantes extintas y parecidas a cigüeñas conocidas como teratornas. ¿Por qué este es el caso? Se desconoce la razón de esto, pero una teoría es que si una manada de mamíferos carnívoros persiguiera a una presa solitaria en los pozos de Alquitrán, tanto los depredadores como las presas quedarían atrapados. Dado que los lobos modernos cazan en manadas, cada animal de presa podría haber llevado varios lobos consigos. Los animales carroñeros, atraídos para alimentarse de animales atrapados, tendrían la posibilidad de quedar atrapados ellos mismos. Esto explicaría la preponderancia de carnívoros y carroñeros. Y ahora, hablemos un poco más detalladamente de uno de los grandes animales de esta era. Smilodon es el fósil oficial del estado de California y es el segundo fósil de mamífero más común que se encuentra en los pozos de Alquitrán de la Brea. El nombre tigre dientes de sable es engañoso, ya que estos animales no están estrechamente relacionados con los tigres. Los fósiles de tamaño juvenil a adulto están representados en las grandes colecciones de la Universidad de California en Berkeley. El primer presidente del departamento de paleontología, el profesor John C. Merriam y su alumno Chester Stock descubrieron la morfología de este gran carnívoro en 1932. Desde entonces, se han extraído literalmente cientos de miles de huesos que representan a miles de individuos en la Brea. Estos hallazgos han permitido reconstrucciones notablemente detalladas de cómo Smilodon vivía. Ahora sabemos que era aproximadamente un pie más bajo que los leones vivos, pero pesaba casi el doble. Además, a diferencia de los huepardos y los leones, que tienen colas largas que ayudan a mantener el equilibrio cuando los animales corren, el tigre dientes de sable tenía un bobtail. Esto sugiere que Smilodon no persiguió animales de presa a largas distancias, como lo hacen los leones, leopardos y huepardos de hoy. En cambio, probablemente tendía una emboscada esperando a que su presa se acercara antes de atacar. Los tigres dientes de sable son relativamente recientes, del tardío época pleistoceno en el periodo cuaternario y se extinguieron hace unos 10.000 años. Se han encontrado fósiles en toda América del Norte y Europa. Los fósiles de Smilodon de los pozos de Alquitrán de la Brea incluyen huesos que muestran evidencia de lesiones graves de fractura, artritis paralizante y otras enfermedades degenerativas. Tales problemas habrían debilitado a los animales heridos. Sin embargo, muchos de estos huesos muestran que sanaron, lo que indica que incluso los animales heridos sobrevivieron durante algún tiempo después de sus heridas. ¿Cómo sobrevivieron? Parece más probable que otros gatos con dientes de sable los cuidaran o al menos les permitieran alimentarse, pues sería imposible pensar que los cazadores solitarios con fuertes heridas vivieran lo suficientemente largo para que los huesos se curaran. Smilodon parece haber vivido en manadas y tenía una estructura social como la de los leones modernos. Eran diferentes a los tigres y a todos los demás gatos vivos, que son cazadores solitarios. Los hallazgos ocasionales de agujeros del tamaño de dientes de sable de los similodon sugieren que la vida social no siempre fue pacífica. Los gatos pueden haber peleado por comida o por parejas como lo hacen los leones de hoy. Estas peleas probablemente iban acompañadas de fuertes rugidos. Por la estructura de los huesos de la garganta de Smilodon sabemos que podía rugir. Con sus enormes y afilados caninos, los carnívoros de dientes de sable son bien conocidos por muchas personas como depredadores, aterradores y feroces del cenozoico. Sorprendentemente, hay más de un gato dientes de sable. La morfología del diente de sable ha aparecido varias veces durante la historia de los mamíferos. ¿Por qué los dientes enormes? Ciertamente se usaron en la casa, pero las opiniones varían en cuanto a cómo se usaron exactamente. Algunos paleontólogos han sugerido que se usaban para agarrar y sujetar presas. Sin embargo, atacar a un herbívoro grande de esta manera podría romper fácilmente los dientes de sable, ya que se han encontrado muy raramente en los depósitos de fósiles los dientes de sable que se rompieron durante la vida de un animal. Una hipótesis más plausible, sugiere que los dientes de sable se usaron para provocar una herida fatal en el vientre o la garganta de un animal de presa. Es posible que los carnívoros con dientes de sable no hayan intentado lidiar con su presa. Lo más probable es que produjeron una puñalada paralizante y luego esperaron a que la presa muriera. Después de caminar por los pozos, puedes dirigirte al museo en sí. Si bien el museo es bastante pequeño, sentí que valió la pena ya que tiene algunas cosas muy únicas. El Museo George C. Page es parte del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Fue construido junto a los pozos de Alquitrán en Hong Kong Park en Wilshire Boulevard. La construcción comenzó en 1975 y el museo se abrió al público en 1977. El museo cuenta la historia de los pozos de Alquitrán y presenta especímenes excavados en ellos. Los visitantes pueden caminar por el parque y ver los pozos de Alquitrán. En los terrenos del parque hay modelos a tamaño real de animales prehistóricos en los pozos de Alquitrán o cercas de ellos. Al entrar al museo, uno de los primeros fósiles que verás completamente recreado es precisamente el tigre dientes de sable. Puedo decir que no me gustaría conocerlo en la naturaleza, ya que sus colmillos eran como de un pie de largo o 30 centímetros. También tienen en exhibición a los terribles lobos, que son lo mismo que salen en la teleserie Game of Thrones. ¿La viste? ¿Te gustó? Oye, ¿y qué pensaste del final, eh? Uf, ¿sabes qué? Mejor regresemos al museo. Se han encontrado tantos restos fósiles de lobos que tienen una pared entera de cráneos de ellos. ¿Te puedes imaginar? Más adelante te encontrarás con un mamut lanudo. Te dije que te iba a llevar a ver uno, ¿no? Por supuesto. La mayoría de la gente conoce esta impresionante criatura parecida a un elefante, pero ver este enorme espécimen de cerca es una de las principales razones por las que este museo vale la pena. De los más de 100 pozos, solo el pozo número 91 todavía es excavado regularmente por los investigadores y tú puedes verlos trabajar sacando trozos de alquitrán y es súper único y disfrutarás de poder aprender más sobre el proceso de cerca. Además del pozo número 91, la otra excavación en curso se llama Proyecto 23. Los paleontólogos supervisan y dirigen el trabajo de los voluntarios en ambos sitios. El 18 de febrero de 2009, el Museo George C. Page anunció formalmente el descubrimiento de 16 depósitos de fósiles que habían sido removidos del suelo durante la construcción de un estacionamiento subterráneo. Entre los hallazgos se han descubierto casi intacto el esqueleto de un mamut apodado Seth. Las únicas piezas que le faltan son una pata trasera, una vértebra y la parte superior de su cráneo que tristemente fue cortada por equipos de construcción en preparación para la estructura del estacionamiento. Otra cosa muy impresionante que te gustará saber es que solo se ha encontrado un humano, un esqueleto parcial de la mujer labrea, fechado en unos 10 mil años de calendario o unos 9 mil años de radiocarbono, que tenía entre 17 a 25 años al morir y encontraron junto con ella los restos de un perro doméstico, por lo que se interpretó que había sido enterrado ceremonialmente. En el 2016, sin embargo, se determinó que el perro tenía una fecha mucho más joven y por lo tanto no fue de ella. Como puedes ver, esta es una parada educativa y divertida en Los Ángeles. A menudo se pasa por alto con todas las otras cosas geniales que hay que hacer por acá. Pero si te gusta la historia natural y aprender sobre fósiles de animales cenozoicos, entonces deberías agreglarlo a tu lista. Porque vas a venir a Los Ángeles, ¿verdad? Sí, a ver el famoso letrero de Hollywood del que te hablé en el capítulo 5. O atreverte a ir a ver el Hotel Cecil del capítulo 7. Claro que sí. Entonces, te espero por acá. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. También quiero invitarte a mi nuevo canal de YouTube, donde podrás no solo oír los episodios, pero también verlos. Son como una especie de mini documentales. Son pocos, pues voy empezando, pero creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal. Yo te lo voy a agradecer. Si gustas, también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast at gmail.com. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.